Música Bueno amigos, pues yo creo que ha llegado la hora, ¿no? Como veis tengo un nuevo Deja de pegar al bicho Tengo un nuevo ¿Ya se ha pirao? Pero si es que no me dura el hombre este Que yo me iba a pegar Vamos a ver Reaparece aquí ahora mismo Nada, mi gozo en un pozo, chavales Yo que me iba a enfrentar al bicharraco este Van dos veces que... ¡Aquí! ¡Ha vuelto, ha vuelto! Dios, me está poniendo súper nervioso Rápidamente ¡Hola, clac! ¿Me recuerdas? Soy yo al que disparabas Toma, en tu barrigota Uh, se ha pirado ¿Dónde estás, crack? Ya no, ¿eh? Ya no Al igual que antes sí, ahora ya no Bueno, pues nada Ya somos, vamos La repera Y de hecho, vamos a buscar cosas para ser más aún Un repera Necesitamos litio Como si no hubiese un mañana ¿Sabéis? O sea, litio a saco Litio y titanio Ya sabemos Como funciona de cosas Así que a plena oscuridad Sin ver mucho más Y si esto... Ahí hay algo azul Vamos a ir hasta esa luz Esa luz me llama la atención Ya estamos Esos tíos de cuatro bocaos Me revientan Bueno, ahí me he puesto dos mejoras Uno de profundidad Y otro de... Ah, que son... Vale, vale, vale He puesto dos mejoras, ¿vale? El de profundidad Y el de poder guardar cosas Pero con todo y con eso Es que me revientan, tío Vamos a ver Vamos a ver Vamos a seguir bajando Aunque no puedo bajar mucho más También te lo digo Chaval, que profundidad debe haber aquí abajo No puedo bajar más Hasta aquí hemos llegado Y esto está lleno de bicharracos enormes Que te comen, ¿no? Pues nada Nos vamos de aquí, chavales Nos vamos de aquí Necesito litio Yo busco litio La verdad es que no me acuerdo, tío Voy a tener que revisar los vídeos Ver dónde había litio Porque estamos en la zona de los alienígenas Pero es que es exagerado, tío Es exagerado Bueno, como veis Aquí... Adiós Aquí me subo a la orilla Tira atrás Tira para atrás Jamelgo ¡Oh! Segundo asalto ¿What? ¡Eh! ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? Sí, sí, sí Vete, vete Vete que no sé dónde me has mandado También te digo Aquí anda ¡Uf! ¡Uf! Vale, 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 vale ¡Cara, cara! ¿Eh? Face to face Aquí no hay vuelta de hoja Aquí nos damos para el pelo Bueno, voy a seguir buscando litio Bueno, pues me he venido a la segunda opción Que tenía Que era Hacia los balones estos Con la de Gassi La segunda No segunda opción Sino es El segundo hábitat Que tenían los de la de Gassi Solo trincamos por aquí ¡Ah! ¡A trincarlo todo! ¡A trincarlo todo! Entonces vamos a ir bajando poco a poco Y con calma Ah, por cierto Cristal también necesitaba Venga, ya me autoatropello yo ¿Sabes? ¡Uh! Estoy recalentando ¿Sabes? Un momento, un momento ¿Dónde estaba el otro? Con tanto calor hacia aquí ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Niño, niño, niño! ¿Qué haces? ¿Que me deshidrato aquí en un momento? ¡56 grados, loco! Entonces aquí no puedo salir ¿Esto qué es? Una plantaca O sea, que aquí hace una temperatura extrema Madre mía ¿Y cómo hago yo esto? ¿Y cómo hago yo esto? Bueno Vamos a ir bajando poco a poco Hasta los 300 metros Que es lo que nos deja aquí El cacharrillo este Y a partir de ahí A ver si encontramos ya titanio O sea, litio, perdón Litio, litio Lo que nos interesa sobre todo es litio 57 grados ¿Sabes? Salida rápida 5 Y vuelvo ¡Uh! No hará calor en esta zona, loco Madre mía, niño La que nos está cayendo en esta zona ¡Eh! ¡Que no me da cuenta! ¡Que no me da cuenta! ¡Suelo para arriba! ¡Suelo para arriba! ¡Uf! 26 grados Vale, vale Aquí hace más fresquito O sea, que aquí ya puedo bajar, ¿no? Sin quemarme y esas cosas, ¿no? Sin achicharrarme Como si hubiese un... Unas gambitas a la plancha, ¿no? Yo quiero una herramienta Para eso ¿Cuándo me darán la herramienta para esto? Que suena Que suena ¡No os volváis locos! Ojo, la planta esta Tengo que subir ya para arriba ¿Dónde está? Árbol Membrana Para poder plantarlo, ¿no? ¡Oh, Dios! El árbol Membrana Vamos a coger esto Vamos a coger aire Vamos a ir para abajo ¡Buena! A bicho que te como, ¿sabes? La tierra de la de gas ¿Eso es un rubí? Pues cosa mía Vamos a mirar esta cueva Ya que lo otro está muy abajo Miramos la... Uranio Uranio Diamante Bueno, 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 bueno Ni tan mal, ¿no? Con la cueva del uranio Bueno, 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 bueno Uranio enriquecido, niño Vamos a poder hacer bombas nucleares Hay que llevarse todo el uranio posible De esta zona El rubí también Aunque ya tengo bastante O al menos creo que tengo bastante ¡Litio! ¡Sí, all right, man! ¡Por fin tenemos litio! Pero bueno, litio Voy a guardar esto En lo que Creo que de estos tengo Pero bueno Vamos a Otro por aquí Importantísimo A ver, ¿qué me sobra de aquí? El lodo me sobra Y... Y no, litio no Litio no sobra Litio no sobra Venga, vamos al Seamod Que por cierto Le he llamado Seamod Tal cual Porque siempre digo El Seamod 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 esto Seamod lo otro Pues le he llamado Seamod Seamod Tal cual Vale, vamos a ver Vamos a guardar el titanio No lo llevamos encima Porque tampoco quiero quedarme sterile ¿Sabes? Esto Esto lo podemos tirar También te digo ¿Eh? ¿Esto se come? ¿No? Pues se tira Fuera No quiero planticas Ahora mismo Con lo que tengo Por cierto Pregunta del millón Si a esta altura Me puedo mantener ¿Por qué no avanzo Más para allá? ¿Es todo cuevaca? Vale, vale, vale No hay nada que me coma, ¿no? Que vosotros sois muy de comer Vale, pero Esperemos que no ¿Sabes? Voy a acercarme más Y no me meto Pues porque ¿Por qué? Cobre Nada Buscamos Promo No buscamos Ya está Esto era el final de la cueva Sin más No hay más historia Bueno, aquí tenemos Aquí tenemos cosas Aquí hay que investigar Como si no hubiese un mañana ¿Sabéis? Esta altura es la buena O sea Los 300 metros Es cuando se empieza a ver litio Necesitamos litio Necesitamos cuarzo Bueno, como cuarzo Podemos encontrar en más sitios Le vamos a dar prioridad Litio Voy a bajar un poco más Vamos a mirar por abajo Y vamos a empezar a coger Cosas de por aquí Mi daño también me interesa La prioridad ahora mismo Es el litio Si encontramos litio Soltamos más cosas Con las superanetas Estas no veas Como vamos, ¿eh? No me alejo Bajo para abajo Como si no hubiese un mañana ¿Sabes? Como si estuviese solo aquí En el mar O una criaturita Ahí te vas a quedar Bueno, no Me la voy a llevar Me la voy a llevar Diamante Venga, ahora quiero litio ¿Vale? Ya he tenido mucha porquería Ahora vamos a por litio Loco, nada Litio, por favor No Quiero litio ¿Qué es esto? Flamento de planta térmica Esto significa Nos estamos petando el inventario Me estoy alejando mucho del simod, ¿eh? Tenerlo en cuenta Verás como tenemos un disgusto Depósito de sal Que no queremos Nada, nada Por aquí, por aquí, por aquí Esto ya empieza a calentarse Ya verás Titanio también lo cojo de momento A falta de litio O sea, que litio se encuentra en las cuevas Y esto tiene pinta De ser Bueno, un agujero grande, ¿no? ¿Tengo agua? No tengo agua Vale, vale, vale Vamos a por oxígeno Vamos a dar una vuelta quieto Para abajo no Por el simo Para abajo no Que la liamos No queremos plomo Queremos titanio Tengo que controlar mucho la altura Nada Vamos a bordear todo esto Alguna cueva más habrá Estamos llegando ya Por aquí A los fondos A los fondos marinos Más titanio Vamos a hacer los Los MK2 Esos MK3 Para poder bajar A las profundidades infernales Más plomo No Necesitamos una cuevita En la cuevita Si tenemos posibilidad de litio A ver aquí A ver aquí A ver aquí Estas rendijas Estas rendijas Son buenas Estas rendijas Son buenas Ahí, ahí Que vea bien Que vea bien Podemos coger esto Pero no lo queremos No había Estoy yo al entrar No, pues no he visto nada Al entrar Vamos a bajar por aquí abajo Con mucho cuidado Que ya sabemos Lo que pasa en las cuevas Cobre No me interesa Cobre Hay mucho uranio De este enriquecido Hay mucho más historia ¿No? Pues el Simoth A ver esa cuevilla A ver por aquí Por aquí Si tenemos algo más decente Bueno, ya hay rubis Lo bueno es que no hay criaturas Que nos molesten Nos dejan farmear tranquilamente Vale Me voy a volver a la base Voy a dejarlo todo Eso sí Haré un pequeño corte ahora ¿Dónde está el Simoth? Pero antes Voy a hacer una inversión rápida ¿Vale? Voy a bajar Voy a dejar el Simoth Lo más abajo posible Bueno, un poquito más arriba No sea No sea que pase algo ¿Vale? Ahí, venga Y nosotros Nos vamos a saco para abajo ¿Qué es eso, loco? Son terrestres Mira quién hay ahí Ojo Que he pillado a este ¡Yepa! Pues no sé la... ¿Qué es esto, tío? Es como una especie De mega cangrejo, ¿no? A ver, un momento Sálgate de aquí Que no me gustas No me congratulas Y esto no parece que haga nada, ¿no? No parece que ataque No parece que coma Es como un pedazo de... De mosquito Pero... Madre mía, niño Madre mía Ojo Ojo Levanta... Oro Litio ¿Vale? Uh, el bicho este levanta movidas Diamante Tengo que subir ya para arriba Más diamante Yo quiero litio, crack Uy, uy, uy ¿Esto qué era? Heces alienígenas Inventario lleno Hombre Si es por llevarme la mierda de alguien Voy a ver Tira el pez Tal vez te lo digo A saber lo que se hace con esto Vámonos corriendo al simod Pero cuando digo corriendo Es corriendo Vamos Vamos Madre mía ¿Pero qué era eso, tío? Uh, uh, uh Vale Abonos ricos No tienes adecuado para... Hola Vale, vale, vale O sea que la mierda esta Me vale para... Para lo mío Para darme energía a saco ¿Vale? Voy a hacer una pausa Voy a la base Y ahora vuelvo Bueno, pues me he venido a casa Y me he liado Me he liado Me he liado Y un acuario De vida atrás a bordo Vale Ellos también me estudian a mí Vale Ojito Ahora ¿Cómo demonios he hecho yo aquí los huevos? ¿Sabes? Vale He hecho un acuario fantástico En el cual no puedo meterle huevos ¿Y ahora qué necesito? ¿Se me ha puesto algo nuevo o no? Esos tíos de dedo Se hicieron muy cuidado La forma de vida Que traes algo o no O sea, hay que tener cuidado Con las que traigo a bordo Puede que ellas también Te estudien a ti Agüita ¿Sabes? Agüita Ahora, mi pregunta es ¿Cómo le eches? A ver Tengo una teoría Tengo para hacer una Una escotilla Necesito cuarzo Y cuarzo creo que no tengo A ver Por este lado Por este lado Por este lado Aquí no Que me equivoco Aquí, aquí, aquí Uh Uno de cuarzo Venga Ya le doy yo sin querer, eh Con calma Uno de cuarzo Dos de titanio Y titanio tengo cuatro Vale, vale, vale Va bien la cosa, va bien la cosa Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Porque todavía sigo pensando En el tentempié Los piezacos Esos tíos Que levantaban cosas del suelo Esos van a ser muy amigos míos Ya te lo digo yo Vamos a ver Si yo te hago Aquí no te puedo hacer nada ¿Cómo te hago yo Una escotilla Cimiento ¿Y cómo se supone Que meto yo Los huevos ahí? ¿Sabes? ¿Al acuario? What the fuck A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver Tiene que haber alguna manera Porque que yo sepa Dos alturas así A lo grande, a lo largo No se puede Desmontar Vamos a desmontarlo Vamos a desmontarlo Vamos a desmontarlo Vamos a desmontarlo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vamos a ver Acuario Si yo lo puedo poner aquí Pero me ocupa todo Y si lo pongo aquí Que tiene bóveda Aquí no me dejas ¿No? ¿Por qué? Porque no hay suficiente espacio Y abajo es que no tengo hueco Donde meterlo Y fuera se supone Que no cabe Porque si yo lo pongo aquí Es un poco cargada la cosa ¿No? No, no se puede Igualmente me da arriba ¿Sabes? A ver Yo tengo una teoría Yo puedo poner Una sala de estas Encima como Unificada Junta Dos salas Así en plan Multiuso De estas a tope Si yo hago así A ver ¿Qué ocurre? Vale, ¿no? Se solapan una con la otra Y... Por dentro Uy, no he pedido desde aquí Va a tener que entrar Vamos para adentro ¿Podré? ¿Se podrá? And the winner is... No Nada Esto no hace... Nada Nada De nada No puedo tomar líquidos No sé qué hacer con mi vida ahora mismo No tengo líquidos que tomar Como tengo que salir afuera Vamos a matar dos pájaros Bueno, no Espérate Vamos a ver Por cierto Vamos a plantar aquí melones Como si no hubiese Un mañán ¿Sabes? Esto ya Me los como Ahí lo tienes Vale, ya Ya he tomado agua ¿Vale? Esto lo quitamos Esto lo quitamos Porque no... No hace lo que yo quería No hace lo que yo quería Vale Vamos a ver Si yo le meto Es que no puedo meterle una escotilla Ahí Arriba No me deja Solo son los laterales ¿No? Por lo que veo Y aquí fuera No me deja hacer O sea Es que me tienes que dejar Hacerlo en algún lado Tío No puede ser esto así A ver Aquí había muchas conexiones Voy a utilizar una de estas No Nada No Y aquí tío Ponerlo aquí Nada Tío Voy a investigar Cómo se hace esto O sea Me está comiendo la cabeza ya Vale Te ha echado un vistacito Entonces Estamos en lo siguiente Vamos para arriba Vamos a volver a poner el acuario Vale, vale, vale Vamos a ver Ahí lo tenemos Vale Ponemos el acuario Y la cosa es que se pone una escotilla Directamente al acuario Una pequeña Vale Entonces Ahora vamos aquí Hacemos la... Eh Aquí de cual La hacemos aquí enfrente No Vamos a poner en un lateral Vale Entonces ponemos aquí esto Y el tema es que ya te pueden meter dentro ¿No? Eso es Eso es Eso es Usar maceta Vale Y aquí ya puedes poner por ejemplo El huevo este ¿No? Ah no Usar maceta es para poner semillas de plantas Vale, vale, vale 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 Pues la maceta es para las plantas Perfecto Y ahora mi pregunta es Tengo que tirar aquí el huevo Y eclosionará Porque es que no tengo No tengo otra manera De hacerlo, ¿sabes? Bueno, ahí hemos tirado el huevo Vamos a por... A por semillas, por ejemplo A ver Eh... Aquí tengo que tener algo Otro huevo Cápsula de gas Esto no es Y aquí no hay más semillas Ni nada que yo vea Y por aquí tampoco tenía más, ¿no? Yo tenía yo un huevo gigante En la... Huevo de criatura Aquí lo tengo Por cierto Vamos a trincar Un poquito de agua Tengo que ir a por más agua, ¿eh? Pero eso ya a futuro Vamos a gastar Eso Ahí Ahí quieto Vamos para arriba Tiki, 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 tiki Bueno, yo espero que sea así La verdad Es que no, no No hay otra manera de... Usar maceta Salir del acuario Usar maceta Es que aunque yo use maceta Esto, ¿veis? No me lo pone Y esto tampoco Así que vamos a empezar A... Tiras una por aquí Tiras otro por aquí Eso es Y que crezca aquí Lo que tenga que crecer Vamos Vamos a buscar Algunas plantitas Para decorar un poco, ¿no? Alguna yo que sé Una alga retorcida de esta Que le dé Un poco de color ¿Puedo...? Tengo una pregunta ¿Puedo poner una de estas así Enormes? A ver, a ver, a ver, a ver A ver si me quedo Sin energía Ahí lo tienes Yo ahora vengo por aquí Me llevo la enredadera Vamos a ver, vamos a ver Esto puede... Puede quedar bonito, bonito, ¿eh? Y le puedo... Le puedo poner una de estas De hecho No puedo quitarla, ¿no? ¿Para romperla puedo o no? Vale, vale, vale Así dejo más espacio Perfecto, perfecto Vamos para adentro Haré una escotilla Para directamente arriba También te lo digo Entonces yo ahora me meto aquí Y esto sí, ¿ves? Y esta también A crecer Vale, vale, vale Bueno, y aquí que vaya creciendo No me tendrá que crecer Los huevos si quieren salir Que salgan Madre mía, niño La que vamos a liar aquí La que vamos a liar aquí Vale, pues yo creo que... Bueno, no Vamos a dejarlo aquí arriba Viendo el acuario, ¿no? Bueno, chavales Pues aquí con los huevos Las eclosiones Las plantas Y el acuario Tengo entendido que si pones Uno justo en la planta de arriba Como que se juntan Y se hace uno mucho más grande Y puede ser interesante Hacer un mega acuario En su momento Así que eso lo veremos En el próximo futuro En el próximo futuro Ojito Bueno, espero que os haya gustado En el próximo episodio Intentaré tenerlo todo organizado Para bajar abajo A los 500 metros Adiós, chao, chao Adiós, chao Adiós, chao